Y por último, esta mañana anunció que se casa la jefa de gobierno. ¿Nos puede dar detalles, doctora, aquí, frente a muchas mujeres que dio a conocer que se casa con su pareja actual, doctor? Sí. Bueno, fue... Me hicieron una entrevista y me preguntaban de mi pareja y me salió ahí de que habíamos decidido casarnos. Pero ya le pidió matrimonio, ya le dio un anillo. Mira, a la edad que tenemos, en realidad, fue una decisión mutua y estamos muy contentos y va a ser algo muy íntimo. ¿Ya tiene fecha, doctora? Todavía no tengo fecha, pero va a ser algo íntimo, no vamos a hacer grandes fiestas.